Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este lunes 18 de mayo del 2020. Sanitiza el gobierno municipal de Coacal con unidades de seguridad pública y emergencia. Tecámac rinde homenaje a elementos caídos en el cumplimiento de su deber. Usan dron de alta tecnología para sanificar colonias de Catepec e inhibir contagios de COVID-19. Surgen a redes Leyvi Charola, diputada federal de Morena que evita ser infraccionada. Vamos a terminar de domar a la pandemia, dice el presidente López Obrador, en el reinicio de actividades en algunos municipios del país. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy desde la sana distancia de habitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TVMX.tv. Vamos con los detalles de la información para mantener en óptimas condiciones a quienes son la primera línea de batalla contra la pandemia del COVID-19. El gobierno municipal de Coacal con sanitiza de manera permanente las unidades de emergencia del municipio. Las cuatro ambulancias de las que dispone el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Coacalco son sanitizadas cuatro veces a la semana para garantizar un servicio de calidad y a la altura de las circunstancias actuales. De igual manera, a diario se desinfectan las 90 patrullas destinadas a seguridad pública para garantizar que el parque vehicular de emergencias esté libre de riesgos para la ciudadanía. Aunado a ello y para proteger a los cuacalquenses y a ellos mismos, cada paramédico cuenta con el equipo individual necesario para desempeñar su labor. En el C4 se atienen las llamadas ciudadanas que solicitan apoyo en materia de seguridad y de emergencias con servicio de ambulancia. En promedio se brindan seis atenciones al día, por lo cual es fundamental que las unidades estén en condiciones para beneficio de los cuacalquenses. De la misma manera, las unidades de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos que atienden los llamados de emergencia son sanitizadas para cumplir con los protocolos sanitarios. Durante la emergencia de salud que se vive por el COVID-19, el gobierno de Coacalco pone a disposición de la ciudadanía el número de emergencias del C4 55 15 42 01 69. En más información, la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, encabezó el homenaje que se realizó a los policías que perdieron la vida en fechas recientes, dos de ellos a consecuencia de la emergencia sanitaria. En una emotiva ceremonia puerta cerrada, en la cual estuvieron presentes la alcaldesa, el comisario general Óscar Galván Villarreal y el director de Protección Civil y Bomberos de Tecámac, Luis Manuel del Río Escárcega, se solicitó al cuerpo edilicio a los elementos de seguridad y rescate de todo el municipio, así como a funcionarios de la administración municipal y familiares y amigos de los elementos policíacos, fueran partícipes de esa ceremonia vía remota para dar el último pase de lista de sus compañeros caídos. La presidenta municipal, Mariela Gutiérrez, señaló que tanto los sistemas de salud como el conjunto en general de los servicios públicos se encuentran en todas las regiones en un estado permanente de alerta y con mayor exposición y riesgo de contagio, aprovechó para hacerles llegar un reconocimiento amplio, puntual y extenso a todos quienes están en el frente de batalla, los profesionales de la salud, médicos, doctoras, enfermeros, enfermeras, a los integrantes de las fuerzas armadas y policiales a quienes realizan funciones esenciales en materia de suministro de agua potable y limpia y por supuesto a bomberos y paramédicos. Por su parte el comisario Óscar Armando Galván Villarreal recalcó que los tres elementos hicieron en vida una gran labor de servicio para los tecamaquenses y se les recordará de manera permanente al tiempo de hacer el último pase de lista a Óscar Eliezer, Jaime y Joaquín dentro de este emotivo homenaje. Policía tercero, Madrigal Rodríguez, Óscar Eliezer, presente. Policía Olvera Pérez Joaquín, presente. Policía segundo, Mora Palma Jaime, presente. El cielo está de fiesta, llegaron tres ángeles de sangre azul. Mis compañeros Óscar Eliezer, Jaime y Joaquín han partido dejando entre nosotros una huella permanente que merece ser honrada por la entrega y sacrificio con que se distinguieron en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos. A sus esposas, madres, padres, hijas e hijos, toda nuestra solidaridad y consideración y como lo ofrecí desde el inicio de nuestro mandato, estableceremos los mecanismos que sean necesarios para respaldar a sus deudos y procurar apoyos para sus menores hijos. En más información, el Valle de México con un dron de alta tecnología, protección civil de Catepec sanitiza calles y veredas de zonas altas y de difícil acceso del municipio. Esto con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios entre la ciudadanía e inhibir la propagación de posibles contagios de COVID-19. El presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras, puso en marcha esa tecnología en la colonia La Huita. Está localizada en la zona de San Andrés de la Cañada, que forma parte del plan Ejecatl impulsado por el gobierno de Catepec para enfrentar la pandemia. El programa de sanitización es implementado por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Catepec en mercados, alrededor de hospitales, en principales vialidades y en otros espacios públicos de Catepec. En esta zona, una de las más altas del municipio, se comenzó a sanitizar para apoyar a través de un dron que cuenta con tecnología avanzada y que se suma a este plan para enfrentar la contingencia actual. Vilchis Contreras se estuvo acompañando por Victoria Arriaga Ramírez, directora de Protección Civil y Bomberos, afirmando que el dron aplica una solución a base de agua que es bactericidad y ayuda a controlar la propagación de agentes patógenos que hay en el ambiente, lo que ayuda a cortar la cadena de contagios del coronavirus. El dron tiene un contenedor con capacidad para 10 litros, el cual es llenado con 9.5 litros de agua y con 0.5 litros de dióxido de cloro, que encapsula los virus, bacterias, esporas, hongos que pudieran haber en el medio ambiente. Mientras tanto, el gobierno municipal de Tlanepantla realizó la segunda sanitización de las inmediaciones del hospital de ginecobstetricia número 60, doctor Jesús Varela Rico. Esto para mitigar la propagación del COVID-19 y también llevó a cabo esta acción en calles y avenidas de diversas colonias a petición de la propia ciudadanía. Como parte de la segunda ronda de sanitización en las unidades médicas que se encuentran en el municipio de Tlanepantla, elementos de la coordinación municipal de protección civil, laburaron en las calles aledañas al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en la avenida Morelos, en la colonia San Javier. Personal operativo de la dependencia realizó la sanitización de calles y entradas de domicilios del fraccionamiento Valle del Paraíso, la colonia Marina Nacional, las calles Alpino Círate, también la calle Cuauhtecutli y la unión montañista, ferrocarrilera de Lázaro Cárdenas, primera sección, el área deportiva y juegos infantiles de la unidad habitacional Bahía del Copal, conjunto habitacional Matamoros en Tlanepantla, centro y las inmediaciones del Mercado del Carmen. Bueno, es momento de hacer una pausa comercial, ya regresamos con más en la TV de hoy. Por favor, somos parte de un todo, quédate en casa. Es momento de cuidar lo más importante para nosotros que es nuestra salud y la salud de nuestra familia. Durante esta cuarentena puedes trabajar contigo mismo y disfrutar a toda tu familia, vivir en unión es lo mejor. Hoy, la mejor forma de ayudar es quedándonos en casa. Es nuestra gran oportunidad para poder frenar la gran pandemia provocada por el COVID-19. En México los casos de COVID-19 han ido en aumento y cada vez están más cerca de nosotros. Quédate en casa. 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 ¡Suscríbete al canal! Laboratorios de cómputo totalmente equipados, viajes al extranjero, talleres artísticos, deportivos y culturales, certificación del idioma inglés con Cambridge y próximamente idioma francés, experiencia de más de 55 años en educación en nivel secundaria, preparatoria, universidad y maestrías, aprovecha nuestros nuevos costos. ¡Suscríbete y vive la experiencia que nuestra escuela tiene para ti! Esco, Teco y Cuif, somos fundadores del Grupo Educativo Palma. Educando a jóvenes, creando profesionales. Pan casero a la leña, con el único sabor de vecinos. Haz tu pedido y entregamos a partir de las 5 de la tarde, 5526002069. Whatsapp 5520937633. Pan casero a la leña, vecinos, el arte hecho comida. Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con la información nacional. Mire, los que dijeron que nunca lo iban a hacer. La diputada federal de Morena, Juana Carrillo Luna, recurrió al charolazo para evitar ser infraccionada por policías municipales de Cuautitlán, quienes la detuvieron por violar la disposición del Hoy No Circula a causa de la contingencia sanitaria por el COVID-19. En un video que fue difundido por redes sociales, se evidencia a la diputada, quien reconoció que no circulaba y argumentó que ella sí podía circular y muestra su credencial que la acredita como diputada federal a esta oficial de tránsito que la detuvo. En el video, la oficial de tránsito y la diputada federal discuten por falta al reglamento de tránsito del Estado de México y por esta contingencia. En su página personal de Facebook, la propia diputada federal replica el video con un texto que dice Ya estamos fastidiados, ahora me tocó a mí. No es posible que a estas alturas en Cuautitlán sigamos teniendo a esta policía. Le pido al presidente Ariel Juárez Punto Morena que ponga orden porque yo como una más de los cuautitlenses somos víctimas de los abusos de la policía. ¿Por qué? Pues que esperaba que por ser diputada federal no se le aplicara una infracción. Insisto, los que dijeron que nunca iban a ocupar el cargo. Usted no tiene por qué hablarme así. Así como usted merece un respeto, yo también lo merezco. No respeten al ciudadano, que no se están dando cuenta de lo que están ocasionando. Ajá. Todos los días, en todas las esquinas están, ¿sí? Y los he visto y tengo fotografías, ¿sí? Ahorita voy a presidenciar en mi presidencia. Sí, no, sin problema. No circula su camioneta. Ya sé, pero yo sí circulo. Mire, ve a mi cajuela. Ajá. ¿Sí? Sí, pero ¿qué crees, señora? Que yo tampoco soy adivina. No, pero respeten al ciudadano. Ya, por favor, dejen de estar haciendo esto. Ajá. Estamos en una emergencia sanitaria. Ajá. La disposición no la puse yo. Fue el gobierno federal. Pero al final, ustedes no tienen por qué quitar placas. Y los he visto, sí, quitando placas. ¿Usted a mí? ¿A usted? Yo sí puedo. A todos, estoy hablando de todos. Yo sí puedo. Esa es mi función. Sí, pero con la normalidad. Sí, lo estoy haciendo. Hay una ley. Lo estoy haciendo. Sí, hay una ley sanitaria. Ustedes no pueden ser tan arbitrarios con la gente. ¿Y usted sí? Discúlpeme, ¿sí? ¿Usted por qué es diputada? Sus videos, sí. ¿Por qué es diputada? ¿Por eso me falta el respeto? Hoy, Cuauhtitlán. ¿Por eso me grita? Evaluado. Ajá. De una manera arbitraria. Eva, sí. Haga lo que usted crea más conveniente. Y usted a mí no tiene por qué gritarme. Claro que sí. Que le vaya bien. Y mire, hoy inició la actividad productiva y social en al menos 300 municipios del país donde no hay contagios ni siquiera con los municipios vecinos que tienen casos afectados por coronavirus. El presidente de México esta mañana, Andrés Manuel López Obrador, recordó los cercos sanitarios y buenos acuerdos con autoridades locales municipales, gobiernos de usos y costumbres, maestros, médicos rurales y hospitales. En su conferencia de prensa, el presidente de la República destacó que la nueva normalidad también significa sana distancia, disciplina, no relajarse. Eso se logró con el cumplimiento de las recomendaciones de la gente que dejó de movilizar y seguir hasta que las autoridades de salud lo indicaran. El presidente López Obrador también se mostró optimista con respecto al progreso que ha tenido el país frente a la pandemia del COVID-19, la cual terminó hasta el momento con la vida de 5.177 personas. Aprovechó también para pedir disciplina de parte de la población para seguir las indicaciones del gobierno, lo que ha denominado el presidente domar a la pandemia. No relajar la disciplina, ya falta muy poco. Yo tengo mucha fe, tengo muchas esperanzas de que vamos a terminar de domar la pandemia. Ya estoy a punto de declarar todavía, porque tengo que actuar de manera precavida, que se trata de una epidemia grave, pero sí ya pronto vamos a poder decir que por el apoyo de todo el pueblo logramos todos los mexicanos, todos, todos, que la pandemia no saturara nuestros hospitales, nuestra capacidad hospitalaria. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que estemos en contacto a través de las redes sociales, para que comente, comparte, reaccione en tvmex.tv, mis cuentas personales arroba carlosgómeztv en Instagram, Facebook soy carlosgómezcamacho, otra vez también de Twitter y la invitación para que siga en casa, quédese en casa, no relaje estas medidas. Es importante en la zona metropolitana del Valle de México, continúa este color rojo de alerta. Es importante que tome en consideración. Yo lo espero en mi espacio de noticias en radio a través de radiomex.com.mx todos los días a las 4 de la tarde. Y aquí tenemos una cita por la noche en TVMEX, la TV de hoy. Excelente inicio de semana, continúen con más en la TV de hoy.